Atención, atención, hoy les traigo una excelente noticia. La Secretaría de Integración Social ha confirmado que a partir de mañana 24 de marzo iniciarían los pagos del ingreso mínimo garantizado en Bogotá. Recuerden que son para los hogares que están en el grupo IBAI del CISBEN. También ha dicho que se ha hecho una inversión de 44 mil millones de pesos. Atenderá a 256 mil 265 hogares. También ha dicho que se hará de manera escalonada. O sea, del 24 en adelante empezarán a ver reflejado su platica en sus cuentas. David Plata, Dale, Bowie, Movi, Neki a la mano. Esas son las entidades que se está pagando o billeteras digitales el ingreso mínimo garantizado. Entonces ya saben, es confirmado que a partir de mañana inician estos pagos. No olviden compartir esta información y seguirme en mis redes Wintour ABC. Si quieres consultar si haces parte de esta transferencia en Bogotá, te invito a ingresar a Wintour ABC.com.co. Que Dios los bendiga.